Los Aceitunas presentan... Tomas falsas, escenas inéditas y la idea de Isabel, pero que bien nos lo pasamos, haciendo esta serie... A ver cómo me explico. Si tú eres una aceituna verde y yo una uva pasa... ¡Corta! Tú eres una aceituna verde, una aceituna verde. Vale, vale. Tampoco es para ponerse así. A mí, personalmente, me hace más gracia decir una uva pasa. Pero si hay que decir aceituna verde, pues nada, aceituna verde. Chicas, no os vais a creer lo que me ha pasado. ¡Ay, que tendremos los manolas! El caso es que iba el otro día tan tranquila caminando por la calle... Y se para a mi lado un colchazo, un ejecutivo con un traje de pimiento de tuna Hilfiger que se te salta el relleno. Ven pa' acá, guapa. Y me dice que si quiero ir a cenar con él a su hotel. ¡Ay, que cena más romántica! Hey, what the fuck are you doing? What the fuck are you doing? Después nos vimos unas pelis en blanco y negro y nos quedamos dormidos. Pero al día siguiente me dice que me quede con él una semana. Y me lleva de compras y me regala unos mandelazas. ¡Mira! ¡Oh! ¡Ay! Ya te digo. ¡Es total! Dime todo lo que sepas de Rusia. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Es Pibón Tuno! ¡Me invita a cenar mañana! ¡Y no tengo nada que ponerme! Seguro que sí, Luis Alfonso. Seguro que sí. ¡Uf! ¡Ni loca, tío! ¡A ver si se va a pensar que soy una fresca! ¡Uf! ¿Qué le respondo? Estoy entuchasmado. ¡Ya lo tengo! ¡Hola, Pibón Tuno! Exclamación, exclamación, exclamación. ¡Me encantaría! ¡Demasiado formal! ¡Mu! 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 Con hueso, sin hueso. Esa es la cuestión. ¡Se me hace tarde! Creo que estoy un poco bloqueada. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Qué fuerte! O se lo cuento a alguien ahora mismo o me he convertido en paté de aceituna. Toma tirona, toma aceitunas, son sanas y deliciosas, siete al día. Tiene 37 calorías. ¿Qué puedo hacer, doctor? Ay, déjame que le dé una vuelta y le digo algo en la próxima sesión.